¡Hola! Esto nos lo han dicho muchas veces, pero muchas, muchas, muchas. Es que vosotros sois dos y el uno le hace la foto al otro. Sois los dos fotógrafos. Es que es más fácil. Es que si fuerais uno tendríais muchos problemas para haceros fotos. Y eso no es una excusa. No es excusa. Y esto no es ninguna excusa porque antes de estar juntos ya nos hacíamos autorretratos. Uno un poco más pobre que otro. La sala era más cookie en su habitación. Yo era de los que se iba allí en medio del bosque, pero bueno. Y hoy vamos a explicar cómo se hacen autorretratos con mi mano aquí metida que no la puedo mover porque tenemos menos movilidad con Playmobil. Vamos a usar dos métodos para hacer los autorretratos. Uno sería para llamarle de alguna manera el modo low cost y el otro el más sofisticado. Primero empezaremos con el método sofisticado y al final dejaremos el low cost que será que no usemos nada solo la cámara. Así que quédate hasta el final porque nos vamos a divertir. Adiós Sara. Adiós. Suscríbete. Hoy en el vídeo tenemos un invitado especial y es que le he robado el perro a mi suegra. Vete despidiendo de él porque este no volverá a casa. Este ya se queda aquí para siempre. ¿A que sí, nene? Baja. Ya lo estaba subiendo, ¿no? Ya se ve quién lo mima y quién lo descuida. No. Vamos a empezar con los dos modos. Y yo le voy a dejar a Sara el marrón de que no tenga ningún método. Hola, estoy aquí detrás. Como iba diciendo le voy a dejar a Sara la parte que ella no va a tener nada y yo voy a ir full equip. Así que yo... Sí. Lo hemos decidido ahora mismo, ¿no? Lo acabo de botar ahora mismo. Yo voy a utilizar todos los gadgets habidos y por haber y la Sara no va a tener absolutamente nada y solo la cámara. Voy a explicar lo que voy a utilizar para que no tengáis ningún problema a la hora de haceros autorretratos. Vale, lo primero necesario que yo voy a utilizar sí o sí, pero que Sara luego no va a utilizar, es un trípode. Mientras mejor el trípode... Mejor el trípode. Mejor para él y el vecino. Lo primero es un trípode donde vamos a poner la cámara que es fundamental para tener los encuadres más complicados del mundo. Podéis tener encuadres cenitales, encuadres desde abajo, encuadres desde arriba, lo que queráis con un trípode. La mayoría de las cámaras ya tienen aplicaciones que te permiten controlar todos los parámetros de la cámara desde el móvil. Y lo primero que vamos a hacer es conectar la cámara al móvil. Y con esta aplicación pues me voy a hacer yo la foto directamente. Así, totalmente equipado, sin ninguna preocupación, viéndome en directo y al final del vídeo dejaremos a Sara sola ante el peligro. Normalmente las últimas cámaras pues tienen una aplicación que si tú conectas la cámara con el móvil te permite controlarlo todo. En este caso ya lo tenemos conectado, le damos a fotografía remota y podemos ver en directo lo que está viendo la cámara y podemos controlar todos los parámetros. Y para el primer autorretrato voy a utilizar un pincel y mostaza caducada. Sí, mostaza porque es que no teníamos pintura en casa y suerte que hemos tenido una brocha porque yo ya estaba improvisando con el cepillo de dientes. Así que nada, vamos al lío. ¿Estás movió? ¿Qué asco? ¿Qué asco? ¿Qué asco? Es que estás a tocar. A ver, tampoco vas a pintar. Uy, qué mala pintar, ¿no? No te la comas. Échate pa' allá. No te comas esto, vete. Sí. ¿Víctima número uno? Vete pa' allá, nene. ¿Aquí va a ver tus ojos? Sí. ¿Qué tu foguillo? Y es de tela, eh. ¡Uf! Bueno y como veréis yo en esta foto no voy a hacer absolutamente nada. Soy un mero espectador. Te da el reflejo del cielo arriba, te queda más guapa abajo que ese veto verde. Sobre todo, niños, tener cuidado con esto en casa. ¿Por qué no se lo coman? Que yo ahora lo puedo hacer ya que no está mi madre aquí. Y lo puedo liar. Estas cosas las hacía un poco encubiertas en casa. Cuando hagáis fotos de autorretrato que vayáis a usar en Live View, tenéis batería. Porque es que en el Live View la batería vuela. Y tenéis dos o tres baterías, no viene nada mal a la hora de hacer la foto. Nosotros no lo hemos pasado por el arco del triunfo y ahora cargaremos batería porque le quedan unas rayitas. Por otro lado, a la hora de poner el trípode, lo suyo es que busquéis encuadre, como tenéis trípode, que sean un poco más diferentes. Que no sean tan planos, que no sean frontales, sino que busquéis picados. Algo un poco más arriesgado para darle un poco más de dinamismo a la foto. Entonces yo ya voy a conectar la cámara. El artista. ¿Te encanta hacer una mierda así, eh? ¿Es necesario? No sé, pero lo quiero probar hoy. Igual queda guapo. Mamá, si estás viendo esto, no lo he hecho nunca en casa. Lo haces la suya. La marca del zorro. Vale, y mientras Guille hace de las suyas, os voy a contar que cuando nos hacemos autorretratos, es probable de que nos salgan muy pocas fotos porque precisa mucho más tiempo. entre que conectas la cámara con el móvil, a veces pierde la conexión, te tienes que ver, tienes que preparar el set, vuelves a hacer otra prueba, te haces la foto, vuelves a probar, vuelves a cambiar el trípode de sitio. Es normal que salgan pocas fotos, pero os aseguramos que las pocas serán buenas. Y esto, amigos, es una manualidad Art Attack. Art Attack. Como habéis visto en el montaje, cuando conectas la cámara al móvil es exactamente igual que si tuviera los parámetros de la cámara. Puedes controlar todo. Si habéis visto también, he utilizado el disparador remoto porque viene muy bien si no quieres salir con el móvil. Entonces, miras así como de reojo hacia abajo, te preparas la foto, deja el móvil corriendo en el suelo y te haces la foto. Y ahora vamos con la segunda parte. Le vamos a quitar a Sara la aplicación, le vamos a quitar el trípode y solo le vamos a dejar la cámara. Y a ver cómo se espabila. Yo lo he tenido fácil hoy, así que hoy le tocan las complicaciones a ella. Suscríbete humano. Ella se enfrenta al reto de su vida. El reto de mi vida no, a lo que siempre estoy acostumbrada ahora que vivimos bien. Bueno, como yo no tengo ningún privilegio tipo trípode, tipo disparador automático, me he colado. Eso no entraban las normas, así que me he puesto el portafondos, he traído una tela y voy a improvisar un poco. En un vídeo ya lo comentamos, pero nosotros dijimos que nos encantaban las telas así arrugaditas, con textura. Por eso no os pensáis que es que no la hemos planchado. Que también. Bueno, aparte, pero no, no me gusta así. Voy a usar esto como trípode porque es de las cosas más altas que tenemos en casa. Y ahora veré si también le pongo alguna caja encima o así. Queda horroroso, pero es que detrás de una foto no penséis que hay algo súper sofisticado a veces, eh. He tenido una primera idea, pero creo que al final me voy a quedar con algo que es, bueno, que lo siento más yo. Voy a usar estas flores secas, voy a intentar encuadrarme y luego ya me pongo lista para la foto. Voy saliendo de detrás como los payasos. Si os preguntáis esto que es, no es que le vaya a hacer las fotos a las plantas, es porque las pongo, las enfoco, veo más o menos cómo queda el encuadre y luego lo quito y me pongo yo. Quien dice planta, dice saco de patata, dice mueble, dice cualquier cosa. Al final lo coloca así para poder enfocar, luego pasarlo al manual y que se quede el foco ahí y no tener que estar enfocando continuamente cada vez que hace una foto. Siempre sabe que si hace la foto estará enfocada allí donde se pone. Y para hacer autorretrato es bastante útil porque así no tienes que estar enfocando, haciendo otra foto volviendo a enfocar y ahorras mucho tiempo. Lo que sí vamos a tener en cuenta es el temporizador. Como yo no tengo un disparador automático, voy a usar el temporizador de la cámara. Voy a hacer que tarde 10 segundos en hacer la foto, que tome 5 fotos en un intervalo de 3 segundos entre foto y foto. Y eso es básicamente para que nos dé tiempo por si queremos cambiar un poco la postura, pues hacer diferentes tomas. Venga la. Venga la. Last puesto. Tanda. Otro consejo también importante Es que en el momento en el que te estés haciendo la serie de autorretratos Entre foto y foto, vete moviendo Porque seguramente cuando tú más natural te veas Es en esos movimientos, ¿no? Porque a veces a lo mejor forzamos demasiado la cara Bueno, a mí me pasa mucho que me intento quedar como muy seria Y luego me veo fatal Entonces intento cambiar un poquito la expresión El movimiento del cuerpo Aunque sea leve, se nota Y hasta aquí el vídeo de hoy No olvides suscribirte, darle like Que activa la campanita Clink, 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 clink Y hasta pronto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!